¿Qué tal? Los saludo desde la redacción de Posta. Actualmente la contaminación en el país por el uso de automóviles convencionales ha ido en aumento y el estado de Nuevo León no es la excepción. Sin embargo, preocupado por esto, un joven regiomontano creó un sistema para convertir automóviles convencionales a eléctricos. Escuchemos la siguiente pieza. Los índices de contaminación en Monterrey y su área metropolitana son cada vez mayores. Mucha de la contaminación es generada por la combustión que producen los automóviles de gasolina. Por este motivo, un joven egresado de la carrera de Administración y Finanzas del TEC de Monterrey creó en conjunto con su padre un sistema para convertir autos de gasolina a eléctricos. Bueno, pues primero volteé a ver a mi ventana y vi toda la contaminación en el cerro y dije, algo se tiene que hacer hoy para reducir la contaminación, reducir los gases. Tras investigar y abundar ideas, pusieron en marcha un plan, logrando crear la primera conversión de un vehículo de gasolina a eléctrico a través de un sistema propio y único en México. Y pues empezamos a investigar ideas y surgió la idea de convertir vehículos de gasolina y diésel a eléctricos. Entonces pues nos tuvimos que rodear de las mejores empresas de Nuevo León, de México, para que nos apoyaran a iniciar el proyecto. Por lo que abrió su propio taller en el que ahora da servicio a empresas fuera de Nuevo León. Sí, se incrementó exponencialmente, fue impresionante lo que pasó. Primero eran particulares y luego ya empezamos con empresas. Cualquier vehículo puede ser eléctrico, de preferencia estándar. Sin embargo, el clutch es eliminado y el automóvil arranca en la tercera, logrando alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora. Con la visión de crear alianzas y para que los jóvenes cambien su mentalidad y aprendan a cuidar el medio ambiente a través de una movilidad sustentable, José Eduardo se encuentra trabajando un proyecto con estudiantes del CONALEP para juntos fabricar modelos eléctricos con vehículos reciclados. Actualmente se encuentra trabajando en una tracker, misma que sorteará y el dinero recaudado será utilizado en comprar árboles para ser plantados en el área metropolitana de la ciudad. La salud de las personas es severamente afectada por los vehículos convencionales, por lo que los automóviles eléctricos podrían ser una solución a largo plazo para que el índice de mala calidad se reduzca. Así lo explicó la ambientalista Camila Bueno. Generar muchas emisiones de CO2 y todos esos contaminantes van directamente a la salud de las personas y a la larga se va a reflejar un incremento en que tengamos una mala calidad del aire. Señala que la electromovilidad genera hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una fuente de energía renovable, limpia, que no genera emisiones de carbono y al momento de que se transforma en electricidad su única emisión va a ser agua. De esta manera es como este joven regiomontano busca hacer conciencia y cambiar la movilidad de combustible fósil a una sustentable, que ayude a combatir la contaminación que prevalece en el país. Con imágenes de Hernán Rojas, informó para Posta, Ángel Medellín. De esta manera es como José Eduardo Villagómez ha logrado crear este sistema, por lo que muchos empresarios del interior del país lo han buscado para convertir sus vehículos a eléctricos. Recuerde que esta y más información la puede encontrar en las redes sociales de Posta MX y en el portal posta.com.mx.